Vengo de un entierro por la tarde De Enrique y del Roberto, de las canas del mercado Vengo repleto de soledad Vengo de la Antonia y la Paquera, vengo del de San Fernando Vengo del que más grande la tenga, más puñados se llevarán Vengo de joder preguntadores en el punto dos colgando Vengo repleto de soledad Vengo huyendo de los que enterraron el romance del amaro Vengo a que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soplar Vengo de subir con la marea a encallar entre tus brazos Vengo repleto de soledad Vengo de un entierro por la palma Vengo de regar con sol y sombra las raíces de mi andamio Vengo a que me violen las gaviotas a pincharme en un rosal Vengo de la cepa de la mili de cartón de contrabando Vengo repleto de sol y de sol Vengo a ver cómo arde mi castillo de corillas de educados Vengo de la pala y el capazo del sudor de la oliva Vengo de ese cielo que los míos se comieron a pedazos Vengo repleto de sol y de sol Vengo huyendo de los que enterraron el romance del amargo Vengo a que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soperar Vengo de subir con la marea a encallar entre tus brazos Vengo repleto de sol y de sol y de sol y de sol Veniré la vida Veniré la vida entera como quien pide tabaco Muérete y que yo lo vea, no sé si es tan necesario Como besar azoteas mientras morden en la boca los infiernos de a diario Pediré un dedo de ruina por favor con dos de hielo Y el futuro de una pompa de jabón con agujeros Por donde enhebrar la chorra y que aparezca el poeta del fondo del cenicero No puedo con tanto grana Dice este sino que he cosido y descosido tantas veces con el forro de las manos No puedo con tanto grana Llora el espejo mientras no estés acupido Y yo me he ido a beber con los marcianos Que me van a colgar No te quedes a mi lado que esa mancha no se quita No me hizo ni puto caso, mira que dos margaritas Tan viejas, tan arrugadas Pero siguen alfombrando cuando la voz nos visita No puedo con tanto grana Cruja este barco, culpable ni a capitana por querer lamer el culo de los charcos No puedo con tanto grana, perdón molinero Más quisiera yo meter en su bolsillo que lo que entra en mi sombrero Me quiero descolgar Esta viga, lo que yo te diga Esta silla va mal, me quiere desnudar Esta racha, esta luna borracha Este cuarto de estar Me quiero descolgar Esta viga, lo que yo te diga Esta silla va mal, me quiere desnudar Esta racha, esta puta borracha Este cuarto de estar Este cuarto de estar La cabeza de un caballo Me besaba al despertar Yo pensé que ni tan mal No me irás a meter eso Es más pequeño que un beso No me quiero enamorar Para que tanto cohete Yo nunca supe bailar Tú sabrás dónde te metes Mira que eres anormal Qué duro tienes el callo Su relincho me dirá Guárdalo para final Esto no hay quien se lo coma Vengo andando desde Roma Tengo ganas de fumar No me toques la costilla No me toques la costilla Vamos a dejarlo estar Se comieron las bolillas Mis noches de carnaval ¿Qué le has dicho que se ha ido El cacho de animal No le he dicho nada? Solo me durmió No grite puta ni zorra Ella dijo no te corras Y se echó a volar Entre mis ronquils Se van cayendo las crines Que he mullido caminar Si que tú no puedo más Me quedo en este pasillo Que he perdido los tornillos Pegando tiros al mar No pellizques mis mofletes No me quiero espabilar Que te follen Manolete Nadie te verá sangrar ¿Qué le has dicho que se ha ido El cacho de animal No le he dicho nada? Solo me durmió No grite puta ni zorra Ella dijo no te corras Y se echó a volar Entre mis ronquils Entre mis ronquils ¿Qué le has dicho que se ha ido El cacho de animal? El cacho de animal No le he dicho nada? No le he dicho nada Solo me durmió No grite puta ni zorra Ella dijo no te corras Se echó a volar Entre mis ronquils Entre mis ronquils Entre mis ronquils Entre mis ronquils En el cacho de animal El cacho de animal No le he dicho nada No le he dicho nada En el cacho de animal Ya sé que está entrando el agua, nadar en su remolino Este valiente o idiota, viviendo en un submarino Y cocinaré cristales, bailarán en mi garganta Y me llorarán los bares, que hijo puta, que mal canto Pero tiene algo tan triste, parece que está rezando A la hija de Juan Simón Voy sembrando nubes grises, que den sombra cuando acabe De enterrar mi corazón Tropezando con persianas, soy más listo cada día Yo también las besaría, pero no me da la gana No ves que estoy salpicando, con la lengua pura barro Y ya está clamando el cielo, no se vio a nadie tan guarro Y es que cuando abre la boca Las mismísimas entrañas, van saliendo en procesión La tierra se vuelve loca Y va cerrando las piernas, escondiéndome el sol La tierra se vuelve loca Y es que tiene algo tan triste, parece que esté rezando a la hija de Juan Simón. Voy sembrando nubes grises, que da en sombra cuando acabe de enterrar mi corazón. Y es que tengo algo tan triste. Me trajo un golpe de mar en el año del conejo, que con el rabo escribió, ha nacido un niño viejo como el sol. No le deis más de volar, encerradlo con los muertos, se senta en la habitación y soñan las risas desde el paredón. Y metida en la chistera, yo te pensaba traer a la luna de Juan. Y ha salido un cristo gordo, dormitando en un pared, donde me preguntes por qué, que yo tampoco lo sé. Se lo tenía que decir, que bien le sienta el engudo. Gracias señora me voy, que sin siesta luego no sé ni quién soy. Al año y medio volví, y no quedaba ninguno. Un poco de educación, a ver qué hago ahora con tanto reloj. Anda, quítame el seguro, que me voy a disparar en el medio de los pies. Méteme un dedo en el culo, que si no esté madrugada, se nos va a echar a perder. Quiero ver rodar los dientes por la mesa, y entre llamas, no pararme de oír. Venga padre, prégame entre las orejas, y al caldero el mundo entero, junto a mí. Tú de qué te ríes, pues de qué va a ser de ti. Venga padre, prégame entre las orejas, y al caldero el mundo entero, junto a mí. Venga padre, prégame entre las orejas, y al caldero el mundo entero, junto a mí. Tú de qué te ríes, pues de qué va a ser de ti. Me ríes, me ríes, me ríes, me ríes, me ríes de ti. No 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 Que mal besa este príncipe me maguen No tendrás por ahí un sapo resultón Uno que tenga buen vino aunque tenga mal color Uno que baile a tres piernas aunque me pudra la lengua Uno mudo y como yo Mal nacido y santa madre uno que moleste a Dios Yo que he muerto tantas veces voy a dividir los peces que he sacado a pasear En una yegua de plata a la que muerden las ratas por no querer galopar Por dormir como si nada en el filo de una espada que nunca entra por detrás Por quedarse en esta loma por cociar a las palomas que arrasaron nuestro hogar No 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 que muero cada día, resucito en tu alegría cuando dices al mirar, montame borrico viejo que me salga del pellejo, yo te ayudaré a cavar, una fosa pequeñita en esta tierra que grita y que se quiere abrazar, a una lápida que ponga aquí yace un hombre solo como fue su caminar Aquí estaré desmontando el envío, ya no me cabe el traje de arlequín Jugué a perder, pero gané y me cagué en la puerta del infierno Solo seré nieto del guardagujas y de las lágrimas que hacen reír Y sueño de barbieros y mataneros, ese manco que tonto muja, sangre de martín Rebendecí mirándome por dentro y de tanto asomarme me caí Lo que encontré fue mierda y eso es demasiado reino para un tuerto Que solo quiero vivir, como vienes de ese río anoche pelón Para el dolor dejé abierta la espinita Y ni siquiera así lo adormecí No todo ha sido en vano, los gusanos chuparán esta latidad Que traje por ti, como vienes de ese río Por fin anoche pelón Música 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 Si se cae el cisne no habrá quien se duerma Música Música Le falta una cuarta para enloquecer Música 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 No llames al pecho ya no vive nadie Música Si se abre sonríe te van a morrer Música Música Un acordeón al que le falta el aire Música 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 Que te ofrezca lo que yo, nicotina y alquitán ¡Qué asco de tren! Aquí no se riega, se muera el enero Te dejo la espina, me llevo la flor Al tallo le di lo que llevaba suelto Su negra embestida quería carbón Me encaro el pasado que me descabeza Se tira de llanto, le como los pies Me corta las uñas detrás de una puerta Salió tonto el niño, ¿qué le vas a hacer? Descarrilo cuando vas a buscar otro huracán Que te ofrezca lo que yo, nicotina y alquitán ¡Gracias! ¡Gracias! Descarrilo cuando vas a buscar otro huracán Que te ofrezca lo que yo, nicotina y alquilán ¡Qué asco de tren! El cuello de un cantaur es menos duro que yo Cuando no hago nada De esta fuente sale rumbo, pon debajo el corazón Se podría la manzana El cuerno de mi unicornio asoma por la ventana Llámame loco, pero esta culebra me habla Si follé con el demonio es que se secó la vaca Deja que sangre, que me vuelva calabaza Navaja de palo en casa del vago Que no mata, pero me llama Antonio compadre, tenías razón Como pesan las estrellas Las ruedas de mi carreta sacan de las alas Deja que arda, que se acabe la tontada Llegará otro rey desnudo A posarse en nuestra rama Deja que trague lo que queda de la almohada Y lo que queda de la almohada Deja que la tendencia de los canales Si te loτηéis aquí Si te lo pide le manzana Ademas de los canales A las ruedas de la almohada Deja que la tendencia de las ruedas Si vuelvo entre los vivos, es porque ya no te quiero Llora que llora que no llenarás, de ceniza el agujero Seremos como fragua, del martillo al agua y poca sal Seremos como fragua, del martillo al agua y poca sal Seremos como fragua, del martillo al agua y poca sal En este patio de muertos me toca vivir Son veinte y la cama, almíbar seré Mientras se cuecen las habas, te quiero decir Olvídame fuerte, igual que temer Nunca seremos harina del mismo costal Le pido lumbre a sus ojos y se echa a llorar Me bebo el aceite por ti, de los pezones del aire Tierno estaré y aún así, no me beses en la boca Soy vinagre Replegaré las ojeras, no pienso remar Iré contra el faro Tú deslúndate Tú deslúndate Llévate miel y maldice mi estampa al pasar Deshójame el trébulo Yo te mentiré Nunca me cuadran las cuentas después de volar Salen impares las alas, los nidos de más Me como las pieles por ti De los mudillos del tiempo Solo estaré y aún así, no me beses en la boca Soy cemento Tú deslúndate No 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 Música Sé que los labios te arden, frío estaré y aún así, mil besos en la boca no soy de nadie, no soy de nadie, no soy de nadie, no soy de nadie, no soy de nadie. No soy de nadie, no soy de nadie, no soy de nadie, no soy de nadie. No soy de nadie.